La Ruta 1 cerca de Cortaderas saliendo del dique Picuyaco La Ruta 1 cerca de Cortaderas saliendo del dique Picuyaco La Ruta 1 cerca de Cortaderas saliendo del dique Picuyaco La Ruta 1 cerca de Cortaderas saliendo del dique Picuyaco La Ruta 1 cerca de Cortaderas saliendo del dique Picuyaco